bueno papá leo como le amanece a usted papá leo aquí mojando las maticas papá leo mire aquí hay una seca papá leo aquí hay una seca grande papá leo todas las penas aquí las matas papá leo a suerte que yo le echo su agüita por aquí hay una seca bárbara papá leo ay 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 como le amanece a usted y su gente papá leo como están todos papá leo allá dígame a ver cómo están cómo está usted papá leo cómo está usted no vio el que lo que yo le subí ahí los tomates y le gustaba el dulce papá leo para hacerle dos potes dulces para que me diga cuándo viene para hacer esos dos potes dulces tomate usted no me dijo oye o se los guarda así o he hecho en dulce usted que sabe papá leo dígame a ver dígame tengo muchos días que no lo oigo dígame a ver